¡Hola chiquis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es genial. Yo hoy me paso por aquí porque me he juntado con un montón de limpiadores faciales. Y he dicho, pues bueno, ya que tengo tantos limpiadores, me paso por el canal y le cuento a mis niños y niñas de qué van cada uno de ellos, en fin, porque me gustan, porque lo compro y todas estas cositas, ¿no? Así que si os interesa este tema, pues seguid viendo este vídeo. Para empezar este vídeo os comento que soy una loca de los limpiadores faciales, me encantan, sea cual sea la función, ¿vale? Aunque su función siempre es la misma, limpiarnos el rostro, ¿vale? Hay limpiadores que son más stringentes, otros que son más hidratantes, aunque bueno, un limpiador nunca te va a hidratar como una crema, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, no me quiero extender mucho, simplemente, bueno, pues deciros eso, que me gusta tener siempre un limpiador facial para por la mañana, así digamos un poquito más suavito, ya que durante la noche, pues bueno, pues tampoco quitando el sebo que podamos generar y, bueno, pues algún resto del tratamiento de la noche anterior, etc. Por lo demás, poca limpieza podemos hacerle por las mañanas al rostro. Y otro, por la noche, pues digamos que es un poquito más agresivo, aunque bueno, no como tal, ¿no? Sino, bueno, pues que arrastre un poquito más, ya que vamos a quitar restos de maquillaje, nos vamos a desmaquillar la piel, en fin, digamos que por las noches tenemos que limpiar un poquito más que por las mañanas. Y es por eso, bueno, pues que suelo tener uno para cada momento del día. En este caso, bueno, pues os voy a enseñar los que tengo en uso y otros que tengo para reponer cuando se me vayan terminando. Me he juntado con siete, ¿vale? Con siete limpiadores. Pero bueno, normalmente suelo tener por casa siempre. Y no me demoro mucho más y ya sí que sí os enseño cada uno de ellos, ¿vale? En principio nos vamos con dos, ¿vale? Que son estos dos de aquí. Como he dicho antes de que me llamaran, comienzo con estos dos limpiadores faciales, ¿vale? Son de Avon, de la línea Avon Care y para mi opinión son limpiadores faciales muy suavitos, tipo leche limpiadora, ¿vale? Es como un tipo de cremita lechosa, no es crema, sino es como un tipo leche que te la pones en la piel haciendo circulitos y te limpia el rostro súper bien, es cierto, bueno, pues que humedeces, te la pones, te la extiendes a movimientos circulares y te deja, después de aclarártela, te deja la piel muy muy limpia a pesar de ser tipo cremita, ¿vale? Estoy utilizando por las mañanas este de aquí, el de miel, es de yogur y miel y la verdad es que me está encantando. Me gusta mucho para por las mañanas porque ya os digo, es tan suave que no te deja tirante la piel, te limpia bien lo suficiente, sin resecar y sin absolutamente nada. Y este de aquí no lo he probado todavía, no lo he empezado, pero tiene, según he escuchado de compañeras que lo tienen y lo han utilizado y lo han enseñado, pues tiene las mismas características que este, ¿vale? Es decir, son limpiadores muy suaves, tipo leche, lechecita, limpiadora, que bueno, se aclara con agua y una vez que además, que es que tú conforme te lo estás aclarando, sientes que se va arrastrando el producto y ese producto va arrastrando la suciedad, ¿vale? Entonces, bueno, este es de pepino y aloe vera y este de yogur y miel. Este tiene pinta de ser mucho más refrescante, lo que pasa que yo quise empezar por este de aquí, por el de yogur y miel, porque, bueno, el aroma y tal, pues me llamaba mucho más la atención y este ya sé yo más o menos cómo puede oler. Entonces, sí que es cierto que para ahora, para el verano, me hubiera venido mucho mejor el de aloe vera y pepino, por ser más refrescante, pero me gusta este bastante. Ya os digo que lo tengo por aquí, yo creo que dentro de poquito ya va a finiquitar. Y, bueno, pues lo dicho, son dos limpiadores suaves, quizás para por la mañana. Tengo que decir que me está durando muchísimo, vamos, lo comencé al principio del verano, recién comprado, quizás a principios o mediados de julio y llevo con él, pues prácticamente mes y medio o casi dos meses y la verdad es que me ha durado todo un verano. Así que tengo limpiadores para rato. Paso a este de aquí, que es el que utilizo por la noche. Ya lo habéis visto en millones de vídeos y os he hablado millones de veces sobre él. Es una espuma limpiadora. Tengo que decir que, bueno, también cunde un montón, pero que un montón, porque al salir en formato espuma y el líquido ser, eso, acuoso, pues una vez sale por aquí en formato espuma, creo que con un pan es más que suficiente y, claro, para terminar todo el líquido que hay, es, vamos, ya os digo, cunde un montón. Es también muy suavito, lo he utilizado también por la mañana, pero lo prefiero para utilizarlo con el foreo o con el nexa, que es mi caso, ¿vale? Lo utilizo sobre todo por las noches porque para mi gusto es muy limpiador, aunque, bueno, es detoxificante, tiene té verde, limón, jengibre y aloe vera, pero reseca un pelín, ¿vale? Es bastante más limpiador, digamos, que esto, bastante más, ¿vale? Por eso lo he decidido terminar en la noche. Y, bueno, con el nexa, pues me funciona súper bien porque hace de espumita, que es lo que a mí me gusta cuando me paso la foreo o el nexa, pues que, vamos, que son sistemas de limpieza similares. Y ya os digo, es limpiador y oxigenante. Este, ya sabéis, bueno, que es de Naobai, es la espuma limpiadora detoxificante de Naobai. Y no me detengo mucho más porque tenéis un vídeo específico de una reseña que os hice hace unos cuantos vídeos y si me acuerdo, pues lo dejaré abajo. Lo que pasa es que luego nunca me acuerdo, perdonadme. Pasamos a otros dos geles que tengo en mente, creo, van a ser más o menos parecidos, más o menos similares. Son estos dos de aquí, este es de Oriflaine y este es de 100, ¿vale? De la marca Lidl, pues de su marca blanca. En este caso es de la línea Skin Foodies y es el limpiador de membrillo micelar. Tiene, ya os digo, extracto de membrillo y un 90% de ingredientes naturales. Aquí pone este, no lo he utilizado, ni este, ni este. Ninguno de los dos lo he comenzado a utilizar, no lo he probado, pero son más o menos, perdón, la misma textura, ¿vale? Son textura gel, es decir, que tú lo sacas y son transparentes. De hecho, ahora os enseño, a ver si podéis ver. ¿Veis? Ahí es textura gel. Huele bastante dulce, la verdad. Y pues creo que va a ser de los típicos que hacen espumita y se aclaran muy bien. Y van a ser limpiadores, es decir, de los que arrastran la suciedad. Dice que es un gel limpiador facial con membrillo para pieles secas y sensibles. Supuestamente es más indicado para pieles tirando a secas y sensibles, pero bueno, yo tengo la piel normal mixta, ahora cuando llegue el invierno será un poquito más seca, pero creo que es algo que vas a aplicar y retirar en el momento, no te lo vas a dejar en la piel, entonces no tiene por qué dañarte ni crearte nada más. Además, siendo tipo gel, yo creo que va a funcionar muy bien. Y bueno, pues lo probaremos a ver qué tal. Y ya os contaré más detenidamente cuando lo termine. Y este, pues ya os digo, va a ser más o menos similar al de Lidl. Este es de la gama Love Nature, el Energizing Cleanser para todo tipo de pieles con albaricoque orgánico y naranja. Este nos va a ayudar a dar más luminosidad a la piel. Tengo también el tónico compañero, ¿vale? El tónico de esta línea. Y ya os digo, creo que va a ser eso, nos va a ayudar más a darle luminosidad y lozanía al rostro. Y es lo mismo, es así tipo gel, transparentillo. A ver si podéis ver. No sé si ahí capta la imagen. ¿Veis ahí? Sí, ahí se ve. Es tipo, ya os digo, es tipo gel. Esto huele que es una maravilla. Y me, vamos, apenas lo vi, me dije, este tengo que probarlo porque, vamos, tiene que ser una maravilla y un gustazo utilizarlo en la piel. Refrescará el rostro y a la vez, pues, nos ayudará a darle un poquito de luz. Y, pero ya os digo, tampoco lo he utilizado, pero que estos dos, normalmente, por la textura, yo creo que va a ser así. Y ya que estamos hablando de geles así transparentes, tipo, pues eso, lo que son, geles limpiadores, os hablo de estos dos, que ya son los últimos que tengo por enseñaros. Son de la marca Cream Pharmacy, la podéis encontrar en Primor, ¿vale? En Primor, en Maquillalia, y en todas estas webs. También yo la cogí en una droguería de mi pueblo, pero se encuentra fácilmente. Este, creo recordar que fue, sí, creo que fue este, es de lavanda, y lo estuve utilizando hace un tiempo, me gustó bastante, aunque tengo que decir que reseca bastante la piel. Este es para pieles propensas a irritaciones, y es de salvia, perdón. Es que tiene algo, es muy parecida a las flores, a la lavanda, y me confundo, pero es de salvia. Tiene ese aroma herbal, bastante fuerte, de la salvia, así que si sois reacias así, a lo que son las fragancias fuertes, pues no os recomiendo este, porque, ya os digo, huele tal que así. Y este es de té verde, y es para piel mixta a grasa, ¿vale? O sea que, imaginaros. Este no reseca tanto, pero este sí. Este, yo creo que este va a resecar bastante más. Aunque ya os digo, a mí este me resecaba un pelín, ¿vale? Entonces, bueno, como después tenemos que poner nuestro tratamiento, pues, lo intensificamos un poquito, y listo. Pero ya os digo, estos son más tipos astringentes, más indicados para pieles un poquito más mixtas, grasas, y este tipo de pieles, pero bueno, a mí la verdad es que me gustan, de vez en cuando, este, este tipo de limpiadores faciales. Y ya os digo, su textura es tipo gel transparente, que hacen espumita, y retiran muchísimo. Y me gustan, vamos, el que yo tuve, que fue este anteriormente, lo gasté gustosamente, y ya os digo, he repetido, porque lo vi, y dije, pues, me lo llevo, porque son estupendos. Y por lo demás, pues, creo que no se me pasa nada. Estos son los geles faciales, que tenía por enseñaros, y poco más que decir, que si habéis probado alguno, pues nada, comentadme abajo, que tal os ha ido, o si tenéis pendiente, cogeros alguno, en fin, como utilizáis vosotros los geles faciales, lo que queráis contarme, como siempre, os espero en comentarios, que yo siempre, siempre os leo, y os contesto. Y nada, si os ha gustado este vídeo, regaladme un like, para seguir haciendo similares, y si no estáis suscritos, y es la primera vez que pasáis por este canal, y os topáis con este vídeo, pues nada, le dais al redondón, al circulito que hay por aquí, por la pantalla, con mi rostro, para no perderos ninguno de los vídeos, que subo a Youtube. Y nada más, un besazo enorme, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!